Ya no puedo más, no puedo vivir, ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo miro, no me dejes al olvido Ya no puedo más, no puedo vivir, ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo miro, no me dejes al olvido Ay, corazoncito, no me dejes a los míos Y así bailamos, Rafaelita Y lo vamos para todo el Perú Costa, Sierra y Sierra Peruana Ahí lo bailamos Eso, vamos, vamos ahí Esa bandita, esa bandecita Esa bandita, esa bandecita Vamos, Rafaelita Y dónde está Zangaro, fuerte En las noches Fuerte En las noches ¿Qué dice? A Zangarino, mulalu, tataladro, te amo, me dice A Zangarino, mulalu, tataladro, te amo, me dice A Zangarino, mulalu, tataladro, te amo, me dice Al fondo A Zangarino, mulalu, tataladro, te amo, me dice Por eso, por eso, por eso, tu eres mi chulo, robado Por eso yo soy tu nación segura Muchas gracias por su presencia A nuestros hermanos extranjeros Que están hoy compartiendo esta gran festividad Muchas gracias Y la gente de Ayarí está esta noche Como a la Roja Colina El corazón me robó A la Roja Colina Manantiales, cristalinos Verde el sespen, ven a bollar Atenga ya mi guayatita Atenga ya mi guayatita Y ahora sí, vamos a bailar Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Tu madre, tu madre no quiere ya Que yo me case contigo Palomita, tu padre, tu madre no quiere ya Que yo me case contigo Palomita Ay, mi Julia, aquello de mi amor Que yo me case contigo Palomita, ay linda palomita Tus padres, tú quieres que te cases con mi Sí, yo no sé por qué Yo no sé por qué Amos uno Esas banditas, esas banditas Agarra, compadrita, tu parejita Abraza, man, y bailalo Ahí, ahí, ahí Por allá Y dónde está esa alegría Para ti, hermosa Gracias por estar aquí Gracias Y ese bailecito ¿Cómo se baila? Vamos ahí, esa alegría Ay, mi palomita de mi amor Que yo me case contigo Palomita Ay, mi palomita de mi amor Que yo me case contigo Palomita Muchas gracias, hermosa Para Trujillo Con todo mi amor De tu amiga Rafael Esa canción Desde la rotonda Vengo pa'lomita Desde la rotonda Vengo pa'lomita Solamente por quererte Ay, 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 vivir Me voy, me voy Ay, sabe Dios Y voy, me voy Solamente por quererte Ay, 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 vivir Me voy Ay, sabe Dios Y voy, me voy El río vuelve a su causa Y desde la rotonda Solo vengo pa'lomita Solo vengo a verte a ti El camino más triste Ya no me has de ver Clavelito, clavelito Ve, me voy, me voy Ve de ir Ya no hay de volver Ya en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Ve de ir Ya no hay de volver Ya en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Con todo mi amor Para todos ustedes Muchas gracias ¡Eso! ¡Epa, epa! ¡Qué bonitos son Los corazones culeños Y lo llevaremos siempre Este gran recuerdo ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Estoy lejos Me quieres más Estoy cerca No quieres ver Es por eso que ya me voy Estoy lejos, me quieres más, estoy seno, no quieres ver, es por eso que ya me gustó Es por ese negrito, lindo, chanocho, por este amor que nunca te olvidarás Es por ese negrito, lindo, chanocho, por este amor que nunca te olvidarás Cañita, caña, verán, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verán, por tu culpa voy a llorar ¡Eso! Estoy lejos, tú quieres verte Estoy cerca, no quieres bailar conmigo Pero yo te hago bailar Esa guatita, no te dejes compadrito, báilalo, báilalo, báilalo Ahí compadrito, báilalo, báilalo No te dejes, vamos Rafaelita ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso! Cuna, ta, ki, ra, ki, nero, chui, mamá, churista Le gritó, chui, mamá, churista Cuna, ta, ki, ra, ki, nero, chui, mamá, churista Le gritó, chui, mamá, churista May, urú, pay, urú, una siña, ta, ki May, urú, pay, urú, una siña, ta, ki Ahora si no quieres, déjame solita Ahora si no quieres, déjame solita Eso de quererte, de verdad, tiene una cosita Le gritó, tiene una cosita Eso de quererte, de verdad, tiene una cosita Le gritó, tiene una cosita Entra por los ojos, le gritó, chenela, chenela Entra por los ojos, le grita, chenela, alba, chenela Ahora si no quieres, déjame solita Ahora si no quieres, déjame solita Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes Rafaela se desvine, hasta pronto, hasta pronto mi amor Con ese cariño Los niños son el futuro del país Del mundo entero Y luego siempre ves Ahora si no quieres, déjame solita Ahora si no quieres, déjame solita La lai 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 Y uno baila con la señalada, ahora si no quieres, déjame sorrir, ahora si no quieres, déjame yo por otro. Gracias Cusco, Arequipa, Tacna, Trujillo, Piura, Cajamarca, todos ustedes, gracias. Gracias Cusco, Arequipa, Tacna, Trujillo, Piura, Cajamarca, todos ustedes, gracias.